La decisión que tomó el Ministerio de Transición Ecológica y Retro-Domográfico, yo creo que casi de forma personal la ministra y el secretario de Estado, de la inclusión del lobo en el listado de especies de especial protección, el LESPRE, sin contar, por primera vez en la historia además, sin contar con las comunidades autónomas, porque la Comisión Nacional de Patrimonio Natural siempre se ha reunido, que es a nivel de directores generales con el Ministerio, siempre se ha reunido para la inclusión en algún listado de cualquier especie de la fauna, contando, en primer lugar, con los informes de las comunidades autónomas donde habitan esas especies. Si hablas de, no sé, de la gallina que vive en la dehesa extremeña, pues, por ponerte un ejemplo, en Catabria puedes preguntar, pero quienes más van a conocer la situación son los extremeños, ¿no? o en Despeñaperros, una subespecie de conejo que me estoy inventando que puede existir. Lo que te quería decir es que el hecho de que a estas alturas, después de una larga trayectoria de esa Comisión Nacional, que se haya tomado una decisión de ese tipo, sin contar con las cuatro comunidades donde habitan más del 95% de los ejemplares del lobo ibérico, es la primera vez que ocurre, rompe con todo el consenso habido hasta la fecha, y es una idea preconcebida, porque si hubiera habido voluntad de diálogo, pues hubiera contado, obviamente, con las comunidades, y sobre todo con el criterio, porque el Gobierno, el Estado, la Ministra, se aferra al dictamen de un comité científico, del comité científico que asesora, en este caso, al Ministerio, que está compuesto por una serie de individuos cuyos currículos están disponibles en la página del Ministerio, no hay ningún especialista del lobo entre sus currículos, pero yo lo respeto, yo respeto a los científicos y su dictamen, pero ese comité científico al que una asociación ecologista, ASCEL, le solicitó que en su momento incluyese al lobo dentro de las especies vulnerables, por, según ellos, la situación desfavorable de la especie, el comité lo primero que hizo fue rechazar lo desvulnerable, porque no había muestras de que el lobo, la especie estuviese en regresión, sino más bien todo lo contrario, pero optaron por la segunda medida, que fue incluirlo en el ESPRE. Bueno, yo digo, y se lo he dicho a la Ministra, digo, yo respeto al comité científico, pero y los técnicos de las comunidades autónomas, que además de atesorar currículum académico, tienen muchísimas jornadas de trabajo real con la especie. ¿Por qué no se le hace caso a esos que atesoran ese bahaje y que nos dan a las claras que, como la Directiva Hábitat Europea del 92, al norte del Duero hay una forma, o tiene que haber una forma de gestionar el lobo y al sur otra? Porque las manadas al norte del Duero, que ya dice Europa que pueden ser gestionadas o han de ser gestionadas por las comunidades autónomas, están en una situación excepcional de buena. ¿Por qué no se ha hecho caso? Bueno, pues porque no, porque la idea preconcebida era la inclusión, es decir, subir una escalafón a la protección del lobo. Una especie que hay que aclarar que está protegida en Europa, en España, en toda España, y lo que simplemente tenemos es, al norte del Duero, la posibilidad de gestionarlo a través de los planes de gestión que tenemos aprobadas cada una de las comunidades autónomas. En Cantabria hay que aclarar también que el lobo no se caza abiertamente, porque hay quienes están lobos sí, lobos no, dicen, no, es que queremos que se impida la caza, como si esto fuese una caza deportiva. No, en Cantabria no hay caza deportiva al lobo. Quien tenga una licencia de caza puede ir a la sorda, con su perro, a la becada, puede ir al jabalí, al venado, al corzo, etc., en Cantabria. No puede ir al lobo, porque, aunque siendo especie cinegética, solo el lobo lo marca, su captura, el plan de gestión. ¿Y qué dice el plan de gestión? Además de hablar de los medios y poner dinero, casi un millón de euros al año, en prevenir los daños, en prevenir, en pagar los daños de todas las reses, también lo que nos dice es que la extracción de ese cupo, que se marca en un 20% máximo al año, en el año 2019 fueron 34 ejemplares, y en el año 2020 igual, 34 de los más de 171 que se creen que hay en la región, 19 manadas, que son los que tienen tabulados los agentes del medio natural, son los agentes del medio natural quienes hacen esa extracción del cupo. Y solamente en aquellos lugares donde hay atesorado más ataques, las cuadrillas de jabalí, en algunos de los lotes, pueden hacer la extracción de uno o dos, cosa muy difícil. Solamente el 6-7% de las capturas que se han venido realizando en los dos años de vigencia del plan de gestión lo han hecho las cuadrillas de caza. Normalmente lo hacen los profesionales, que son los agentes del medio natural, haciendo aguardos. Es como se lleva a cabo. Esa es la situación por la cual nosotros no queremos que se incluya en el Estre. Incluirlo en el Estre significaría que el plan de gestión decaería y que los cupos de extracción dejarían de existir y la extracción se haría de forma extraordinaria. Y extraordinaria, como la palabra indica, significa que muy de vez en cuando. Para quien no lo sepa, cada una media de 10-15 aguardos es cuando se ve al lobo. Es decir, los agentes tienen que estar una media de una docena de noches haciendo aguardos para poder ver al lobo. En su caso, dispararle. Imaginémonos todos que nos den como excepcional tres o cuatro aguardos al año. No extraeríamos ninguno. O sea, es impensable. Nosotros no podemos permitirlo. El lobo ha ido a más. Ha ocupado, no solo se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años, ocupa un 25% más de la región, 1.200 kilómetros cuadrados más que hace tan solo 20 años. En estos momentos y en estos días se está escuchando clamar a los ganaderos que siguen perdiendo reses en la raza costera. Y es que, precisamente, ahí es donde vamos. En la raza costera o en cualquier otra parte del hábitat de los lobos, los pobladores son personas que viven allí, que no son turistas, que necesitan seguir explotando sus explotaciones de ganado. El ganado intensivo en extensivo, en extensivo, perdón, en Cantabria, es absolutamente necesario para el cuidado de la biodiversidad, para limpiar nuestros montes. La limpieza de los montes sería imposible si no hubiese ganado en extensivo. Y la incompatibilidad que hay entre haber una demasiada de lobos y el ganado extensivo es obvia. Nosotros no queremos exterminar al lobo. Queremos controlarle, queremos equilibrarle. Y siempre he dicho, y tiene que ser así, no podemos permitir que la gente abandone los pueblos, sus explotaciones ganaderas, para que luego campe a sus anchas. Antes son las personas que los animales. Eso es una máxima que de todos ha habido. Siempre ha sido así. Nosotros lo que queremos es defender a un mundo rural al que realmente hay que proteger. Yo hice una frase hace unos meses en el Parlamento, creo que fue el año pasado, a una pregunta también de un parlamentario, en el que le dije que nosotros, que teníamos en esa especie de controversia entre lobos y lobo o no, nosotros teníamos una especie que tendríamos que, en peligro de extinción, en Cantabria, y que íbamos a proteger, que es el ganadero. Y esa es la máxima que seguimos persiguiendo y defendiendo. Bueno, por desgracia, estoy convencido en que no todas las reses que matan los lobos son finalmente indemnizadas. Y voy a decir por qué. El plan de gestión lo que hizo fue aumentar la porción de terreno de Cantabria donde se puedan indemnizar hasta la llegada del plan solo en la reserva del Saja, lo que era propiedad del gobierno, se indemnizaban. Ahora es en toda la región. Y las 4.100 reses que han sido indemnizadas, hablo de becerros o de jatos, de potros, de cabras, de ovejas, de perros, mastines, de otras razas también que han matado a los lobos. Esas 4.100 reses que han sido indemnizadas desde, o están siendo indemnizadas desde el año 19, desde que entró en vigor el plan de gestión hasta el 39 de diciembre del 2020, estoy seguro que no son todas las que han matado a los lobos. ¿Por qué? Porque la gente del medio natural en ocasiones llega cuando han actuado ya los buitres y se han llevado las ovejas o las cabras o incluso no aparece el animal porque se lo ha llevado a una torca a comerlo, no aparece y ha desaparecido el animal. Entonces, la gente no puede identificar como muerto por el lobo. Por eso, a pesar de esa indemnización que se les hace a los 4.100 reses, pues no son todos. Y nosotros, además, en el plan de gestión también contemplamos la ayuda a buscar medidas de defensa, ¿no? Defensas, cercados, etcétera. La compra de mastines y el mantenimiento de los mismos. Eso nos viene a salir a los cántabros en torno a un millón de euros al año. Pero, como muchas veces he dicho, aunque nosotros hemos modulado a la alta la tabla de costes y valoramos a una oveja unos euros más que hace unos años, a una cabra, a un becerro o a un potro y dependiendo también de su raza, no le pagas al ganadero con 100 euros una oveja, por ponerle un ejemplo, que no es así. No, porque no es el daño económico el que le has hecho, es el daño sentimental. Hay que ponerse en el pellejo de la gente que cría, que ha buscado la genética para conseguir su ganado, que lo ha criado para que después de la noche a la mañana se lo lleven. Eso yo he puesto muchas veces de ejemplo, si me permites, Antonio, durante dos minutos te voy a contar lo que me ocurrió, lo he contado en alguna ocasión más, hace aproximadamente 30 años. Mi padre ha sido un ganadero mixto, yo soy genéticamente ganadero, lo he confesado siempre, quizá por eso me pongo mejor en el pellejo de los ganaderos de esta región. Quizá todos los políticos que tienen que ver con la gestión del mundo rural debieran tener algo de genética ganadera en su piel para ponerse en la piel del ganadero, en este caso de quien lo sufre, de la víctima, porque el lobo mata a las ovejas pero va matando poco a poco al ganadero, no solo la ganadería. Y hace aproximadamente 30 años para, y lo que quiero es explicar cuál es el sentimiento de un ganadero sobre sus animales. Mi padre entonces tendría unos 50, aproximadamente sería un cincuentón de la edad mía en estos momentos y a mí me habían llamado, yo ya no estaba viviendo con mis padres, estaba viviendo en un piso que tenía la familia en Suances, trabajaba en el ayuntamiento de Suances y me llama una de mis hermanas y me dice ven para casa que ha caído un rayo en casa. No se pone en lo peor, ¿no? Efectivamente había caído un rayo en una de las cuadras de mi padre y le mató los 11 animales, las 11 vacas que había en esa cuadra. Y creo que fue la primera vez que vi a aquel hombre recio, duro, una persona con sentimientos pero que no había demostrado así a los hijos muchas veces sus verdaderos sentimientos, ¿no? La gente es recio de los pueblos. Le vi llorar, le vi llorar a mi padre y me señalaba, me señalaba el canao, me señalaba la vaca, dice, ¿recuerdas esa vaca? Esa novia, la compramos a un lado y tal. Decía, ¿el toro? ¿Te acuerdas de ese toro? Es hijo de... Me lo fue contando. Todos los animales estaban tumbados, como habían caído, ha caído fulminados por el rayo, estaban tumbados en el sitio donde les cogió el rayo que era... El rayo les mató todos porque iban todos encadenados, era un sistema de cierre metálico, me acuerdo de la empresa que lo colocó, se llamaba Yomba y, bueno, de los años 70, estoy hablando, cuando se colocó y esto hablo que fue hace 30 años. Bueno, pues aquel hombre daba igual, él no estaba llorando por el millón de euros, el millón, perdón, de pesetas que perdió en ese momento, estaba llorando por sus animales, se los había matado. Pues eso es lo que le ocurre al ganadero que se levanta por las mañanas y los lobos le han llevado dos ovejas o los potros. Hay ganaderos de Cantabria que cuentan por decenas los potros que les lleva a lo largo del año, de las cabras, de las ovejas o de los becerros. En esa piel es en la que hay que ponerse. Cuando aquellos que dicen no, hay que hay que proteger más al lobo. No, el lobo en Cantabria está protegido, ha ido a más, es una buena prueba. Si le protegemos en extremo, el lobo no tiene ningún predador, está en la cima de la cadena trófica y solamente el hombre puede controlarlo y es lo que queremos y es lo que tenemos que hacer en Cantabria, en Asturias, en Galicia y en Castilla y León que es donde tenemos los rurros. Pero sinceramente, si me permites Antonio, te diré que Cantabria antes igual que decía que los políticos para hablar del medio rural tendrían que tener algo del medio rural. Yo no podría dedicarme a hacer puentes porque no estoy en ingeniería, para eso están los ingenieros. Podría ser consejero de Obras Públicas teniendo unos buenos directores ingenieros, pero yo me identifico mucho con el mundo rural porque pertenezco a él y creo que en Cantabria esto se lo he oído muchas veces a Miguel Ángel, hay que saber idiomas y hay que saber estar en el mundo rural o ponerte la corbata y acercarte a los despachos de Madrid a pedir obras para esta comodidad nuestra. efectivamente todos esos técnicos y científicos a los que se agarra el ministerio a mí me gustaría que pasasen por estas cabañas ganaderas de las que hablo casi en cualquier parte ya de Cantabria en 65 municipios para conocer cuál es la verdadera historia de la convivencia del mundo rural con esta especie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!